¿Qué es el primado negativo? Es cuando te cuentan la verdad, pero entre argumentos dramáticos o de comedia. O sea, que es cuando al final ganan los buenos, eso es primado negativo. Cuando los malos al final se acaban desvelando, eso es primado negativo. O lo que sucede en el minuto 33 de todas las series, eso es primado negativo. El otro día vi una película que se llamaba El Menú, que era una película de terror, así muy sórdida, y volví a mirar al minuto 33. Seguro que es el momento en el que los protagonistas se dan cuenta de que algo raro pasa. Pues justo en el minuto 33, como dice siempre Enrique, ahí es cuando se da el momento en el cual los protagonistas se dan cuenta de que algo raro está pasando y empiezan a descubrir como a los malos. Eso es primado negativo, porque el 33 representa la cúspide de la pirámide, es el sistema del poder, y es el momento en el que alguien se da cuenta de que los que mandan no son buenos. Y el primado negativo es, si se dan cuenta en ese momento, tú ya tienes programado para no ser capaz de aunar esos datos, porque te ha pasado a un nivel subliminal. Sin embargo, cuando tú estás viendo la película y luego repasas eso y te das cuenta, ese primado se convierte en positivo, porque tú ya te has dado cuenta. El primado negativo es cuando eso lo percibes inconscientemente, cuando hay una situación apocalíptica y la gente se coloca en el lado del opresor. Cuando luego en las películas todo el mundo se coloca en el lado del héroe, pero ¿qué ocurre? Que no eres capaz de identificar en la situación real quién es el héroe y quién es el malo. La gente siempre se confunde porque está viendo la película sin prestar suficiente atención. Si te tomas la película realmente como un manual de instrucciones de la vida, no como ficción, sino como la verdad de un autor, ahí vas a poder encontrar claves determinadas para entender cómo funciona el mundo, vas a encontrar grandes lecciones de vida. Y eso es convertir el primado negativo en positivo. Y es precisamente la gracia de poder desvelar esos trucos del mago. Porque en Matrix, por ejemplo, hay mucho primado positivo. O sea, al final te están explicando cómo armar una rebelión, cómo desconectarse... Te lo están explicando todo, pero tú lo asocias a la ficción y por eso lo rechazas. O sea, podemos encontrar las claves del nuevo mundo en películas en el primado negativo. Porque nos están explicando cómo hay que hacerlo. Y precisamente porque lo has visto así, no lo vas a identificar. Esa es la jodienda bien gorda y esa es la manipulación del proceso cognitivo. Pero teniendo las claves, coño, nos lo está poniendo muy fácil. Minuto 33. O sea, ahora todo el mundo se va a fijar en el minuto 33 de todas las películas. Sí, sí, por supuesto. Esto es Enrique Exponiendo la Verdad. Lo ha explicado muchas veces. Y lo puedes ver, lo puedes comprobar en muchas películas. Mira el minuto 33, qué ha pasado casi siempre. Los protagonistas se dan cuenta de algo. O sea, los malos en ese momento se delatan. Especialmente en esas películas en las cuales los malos han estado ocultos. En ese momento es cuando aparecen. Ahí es cuando toda la masonería, todas las sociedades secretas desvelan su poder, enseñan su truco de magia para que el mago, el que está atento, detecte ese truco. Y es una manera de hacer un juego justo, como decir, oye, si no te has enterado es porque tú no has querido. Porque te hemos dado las pistas, como Agatha Christie cuando hacía una novela, y te daba todas las pistas para darte cuenta de que el malo era el pescadero, era el mayordomo, era quien fuera. Pues entonces digo, oye, hemos sido justos en el juego, un poco hijos de puta y retorcidos, dicho sea de paso. Pero es una manera, supongo, en parte de liberar karma, en otras de lavar su conciencia, y en otras también de hacer más divertido el juego. Porque también, si alguien se da cuenta, pues se convierte en un digno rival para ellos. Hablemos de eso, de la cultura del primado positivo, ¿no? Ya que vamos a ver, o consumir cultura, que sea del primado positivo y no negativo. Matrix, ¿qué más? ¿Qué libros, cómics? Bueno, ellos viven, por ejemplo, te explica toda la manipulación narcóntica, todo el sistema de control, y tú puedes tomarla como manual de instrucciones. Darte cuenta de que eso te está explicando cómo funciona la realidad. Westworld, que alguna vez ha hablado de esa serie, como muy buena, te explica cómo nos manipulan, realmente nosotros seríamos como los robots, que ellos están completamente manipulados en bucles de repetición, y cómo podemos salir de ellos. O sea, los robots de esa serie están como programados en narrativas, en bucles de repetición, siguen todo el rato los mismos patrones, hasta que poco a poco empiezan a despertar y empiezan una especie de rebelión de las máquinas. Ahí te están explicando, en parte, cómo se revela. También te explica en esa serie cómo se manipulan todos con inteligencia artificial, cómo estamos todos más que fichados. No sé si has visto que ahora en Maldito Bulo ha salido una lista gigantesca de todos los canales de Telegram, que somos proscritos, que somos de los malos. Bueno, todos ahí metidísimos. Pero bueno, en todas formas había como... Del presente. Había como dos mil y pico canales. Había una barbaridad, algunos que no nos conocían ni su puñetera madre. Estábamos todos ahí metidos como un... Pero vaya, que eso es lo interesante. Es decir, bueno, pues nos están explicando las películas, todo lo que está pasando, todo lo que están haciendo, nos lo están diciendo. Y para mí, las series japonesas que me gustan bastante, las de artes marciales, te explican también el ki, te explican todo cómo funciona el sistema energético, te lo explican muchas veces en animes de artes marciales. Y vas a estar viendo Son Goku y dices, mira, qué tontería, Son Goku, Kamehame, y tú sí, pero si tú escuchas a los maestros de Son Goku, cómo hablan y lo que dicen, eso es primero algo positivo. Te das cuenta que te hablan de meditación, te hablan de introspección, de ser capaz de calmar los pensamientos, sincronizarte con la respiración del rival. Te están hablando del arte de la guerra encriptado, aparentemente, en una serie de dibujos animados. Karate Kid, dar cera, pulir cera. El maestro Miyagi, si tú lo tomas como lo que es un maestro de verdad, digo, oye, toma nota, que eso es crecimiento personal avanzado, el maestro Yoda, lo mismo. Es que cualquier maestro de cualquier película te va a servir, porque la mayoría, digo, es primado positivo, si sabes verlo. O sea, a mí cualquier serie en la que vea un personaje inteligente, digo, me sirve. Ves un Sherlock Holmes, te sirve. Si ves un Prison Break y ves al personaje cómo es capaz de vencer también el sistema, porque también hay un gran primado allí, porque en Prison Break luchan contra una gran organización que lo controla a todos, o sea, luchan contra unas élites, hay una cantidad de primado brutal. Si tú eres capaz de verla con otros ojos, aprendes mucho de la vida. Entonces, en los personajes de ficción vas a ver referentes arquetípicos de qué se puede hacer en este mundo, porque muchas veces los referentes reales que tenemos son muy anodinos. No hay apenas héroes públicos. Hay héroes privados, algún bombero, algún padre, alguna ama de casa, gente que es anónima, pero gente pública, bueno, pues vete a la ficción y tómalos como referentes, porque te van a servir. Las lecciones son las mismas, aunque tengan superpoderes. Aquí, Mónica Herrera, ya que hablamos de series de primado positivo, te propongo que veas una que es la serie La Materia Oscura. No sé si la has visto. Creo que la he visto, desde HBO, creo que la he visto. Desde HBO, sí. Creo que la he visto. Yo no la he visto aún, ¿eh? ¿Alguien la ha visto, La Materia Oscura? ¿Eso qué sería, primado positivo, negativo? No, no la he visto, no. La estoy confundiendo con otra. No la he visto. Pues ya la veo. Son tres libros muy buenos. Son tres libros muy buenos, ¿no? Y sería más primado positivo, digamos. Interesante. ¿Sí? ¿La línea de Matrix, quizá? Un poco en esa línea. Es diferente. Hablan como de mundos paralelos. Ah, está bien. Vale, claro, hay muchas series que hablan de multiverso. Por ejemplo, Doctor Strange, la primera escena en la cual se encuentra la gurú es un primadaco descomunal. Sí. De cómo funciona el astral, cómo le saca el astral y empieza a explicar cómo funcionan las terapias alternativas. Eso es un primadaco infinito. Vamos, es tremendo. Pues claro, pero están explicando en series de estas donde dice, bueno, una película de estas de Marvel, de superhéroes. Y digo, vale, toma nota, toma apuntes, saca la libreta que vas a sacar ahí oro puro, como dice Enrique. Absolutamente de acuerdo con lo del Doctor Strange, ¿eh? Doctor Strange, ¿hay una de enseñanzas espirituales? Es buenísima esa película.